¿Qué pasa chavales? Estamos aquí otra vez en Dying Light, esta vez en The Following, ¿vale? Porque es necesario que estemos en The Following y necesitaremos también a un compañero que esté con el coche, con el buggy, ¿vale? Estoy con Derek otra vez, Derek, saluda otra vez A lo mejor lo habéis escuchado, ¿no? Porque no sé aún si lo tiene activado, ¿no? Pero bueno Como veréis, aquí delante tengo el buggy de mi amigo Y bueno, el truco es de, como habéis leído en el título, de ser el máximo de nivel de ser el zombie Y bueno, como veréis, cuando estoy delante del coche me pone para que aprieta el cuadrado para coger el coche Pues lo único que vais a tener que hacer es apretar al cuadrado, cogeréis el coche y apretaréis a la redonda Y otra vez apretaréis al cuadrado y otra vez a la redonda y otra vez al cuadrado y así todas las veces que queráis Y como veréis, en cada vez que apreto al cuadrado me da 50 puntos Y esto es bastante más rápido que el primer truco que he subido, ¿vale? Pero como este es en The Following, por eso lo he subido separado al otro Porque este solo se puede hacer en el DLC y hay gente que no tiene el DLC Y pues también he subido el otro para la gente que no tenga el DLC Este, yo prefiero este básicamente porque nuestro amigo no tiene que estar matándose Apretando a todos los botones para soltar las bengalas Y que es bastante, bastante rápido también y nos da lo mismo que nos daba el otro truco Así que nada, espero que os sirva, creo que con este truco no vais a tener ninguna duda Porque es simplemente apretar a dos teclas, redonda, cuadrado, redonda, cuadrado, sin más Y nada, darle a like, comentar y ya sabéis Cuanto más trucos encuentre, más voy a subir No os preocupéis, yo creo que he subido trucos ya de todo Yo creo que ya tenéis ahí de todo Así que nada, Derek, despídete, diles adiós Hasta la próxima, chavales